Javier Navarrete, Alicia Figueroa y Leonardo Flores son los tres profesores de educación física que dictan las clases de natación a los niños y adultos, que en horario matinal y nocturno respectivamente concurren hasta las instalaciones de la piscina del Estadio Fiscal de San Felipe. Esta es una iniciativa que tradicionalmente se realiza en la piscina fiscal y los alumnos están divididos según su nivel, esto es, piedra, corcho y delfín. Según explica Javier Navarrete, los alumnos además de aprender a nadar o mejorar su técnica participan en competencias que se realizan en distintos puntos del valle y la región, logrando importantes resultados. Normalmente hay cuatro o cinco competencias acá en la zona, en Los Andes, Santa María, Quillota, Calle Larga. Normalmente siempre vamos a esos campeonatos porque hay otras escuelas, pero aparte nosotros vamos a Santiago del País o los campeonatos que se están haciendo en estos momentos, en el verano. Pero la mayoría de los chicos que van a esa competencia son los delfines C, más algún que otro talento que uno va descubriendo en el camino. Se trata de cursos que tienen una favorable acogida por parte de la comunidad y que tienen un valor de 10.000 pesos por alumno con una duración de dos semanas. Claro que este año los cursos partieron el 7 de enero, aumentó considerablemente el número de alumnos, llegando a 170 en este primer grupo del año 2013. Este año hubo como un pequeño descanso y eso nos ayudó bastante. El año pasado teníamos 120 alumnos en el primer curso y este año tenemos 170 ya en el primer curso, siendo que el mejor curso siempre es el segundo, no el primero. Entonces estamos bastante conformes y en los adultos es igual que el horario nocturno, que es lo mismo que te que hablé de los niños, solo que el trato es diferente por ser adulto, que es más relajado, pero donde también ellos lo pasan bien y también disfrutan los adultos. La invitación está abierta para sumarse a estos cursos que permiten a los niños aprender desde pequeños la natación. Sin duda, una instancia para ejercitarse, pasarlo bien y hacerle burla al calor que reina en estos días.